muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión voy con un vídeo cortito un vídeo sencillo en el que quiero comentar cuatro conceptos muy digamos llevaderos fáciles de entender recientemente algunos usuarios me han comentado que los vídeos extremadamente largos son difíciles de seguir por la enorme cantidad de conceptos que planteo en ellos tenéis que comprender que el enfoque más o menos es que existen muchos perfiles de usuario entonces para cada uno de estos perfiles existe una u otra indicación orientación explicación sobre diferentes partes del juego una de las más importantes y genéricas es como os digo black desert es un estilo de vida significa que nosotros entramos todos los días al videojuego y desarrollamos una parte de una pequeña parte en el conjunto a lo largo del tiempo más o menos avance en circunstancias a cuanto le invirtáis vais a tener una dimensión de partida esta dimensión de partida os va a permitir disfrutar de nuevos contenidos cuando surjan actualizaciones de nuevos paquetes de nuevos desafíos digamos vais a tener un nivel de acceso al juego dependiendo cuánto esfuerzo le hayáis invertido es difícil digamos decir que has hecho todo black desert es difícil enfocar que no tienes nada que hacer si es cierto que hay partes del juego que no suponen un desafío pero tampoco suponen un interés con lo cual hay jugadores que esas partes no las desarrollan y como la parte que les interesa ya la tienen agotada comienzan a abandonar el juego existen otros jugadores que son los jugadores nuevos los que han digamos entrado recientemente al videojuego o son jugadores retornados estos jugadores se van a encontrar con una enorme cantidad de contenidos una enorme gama de partes del juego por hacer y aquí es donde tienen epifanías estas epifanías son que cosas que saben y tienen que hacerlas y lleva un tiempo hay cosas que ni siquiera saben que están y lo van descubriendo a medida que pasa el tiempo y hay partes que digamos saben que están las quieren desarrollar pero no encuentran la manera eficiente de hacerlo de una hacerlo lo más rápido posible el ejemplo más inmediato el ejemplo más fácil que tenemos es que es profit esto lo habéis escuchado muy a menudo que es profit en el arte ser pues en general los jugadores buscan la manera de simplificar el juego buscando la parte fácil en buscando digamos la estrategia que les permita hacer partes del juego o más rápidas o que le den más rendimiento entonces nos encontramos con jugadores interesados en estas vías rápidas una enorme cantidad de usuarios interesados en estas vías rápidas pensad que el juego te da de serie con las temporadas el material que tú necesitas para desarrollar el 100% del juego literalmente el 100% del juego después existen unos paquetes muy concretos que podéis ir a por ellos pero no son necesarios y os lo voy a matizar de la siguiente manera para que comprendáis que la persecución por los profits no está justificada cuando acabamos las temporadas nosotros vamos a encontrarnos con un personaje tipo este que veis en pantalla 2.49 y diréis es insuficiente y digo yo pero es insuficiente para qué todas las misiones del juego se pueden desarrollar con este nivel de ap habrá alguna misión en concreto que no se puede desarrollar con este nivel de ap porque es un paquete digamos avanzado de una ampliación que puedes o bien no hacerlo o hacerlo más adelante cuando amplíes el ap pero si lo haces o si no lo haces no existe repercusión la base del juego lo que es el juego base se desarrolla con este ap ya cuando empezamos a subir potencial o sea cuando empezamos a ser más poderosos vamos a encontrarnos con diferentes artículos del juego que ya son un poquitín más específicos un poquitín más caros y podemos decir bien pues jugaremos mejor con estos equipos que no que con los otros no porque el juego tiene capeados entonces al existir un límite a estar todo capeado al existir un límite por muy poderoso que seas este equipo solamente te da acceso a ciertos paquetes del juego que son superflos literalmente no habría que desarrollarlos si no quieres y si puedes hacerlo si los quieres desarrollar los desarrollas son totalmente opcionales podéis tener embarcaciones monturas personajes con un buen nivel hacer voces del mundo hacer toda la línea de cuesta obtener todos los conocimientos desarrollar las life skills todo ello sin impedimentos con las temporadas con personajes que el propio juego te permite construir con facilidad después el juego te permite construir personajes de esta forma con altos niveles de potencial con el afán de acceder a zonas que son paquetes ya muy avanzados del juego y entonces nos ponemos en escenarios como por ejemplo este como un ejemplo 3 20 4 10 y tú puedes pensar aquí sacaré más dinero no aquí no vas a sacar más dinero porque tu rendimiento ahora baja porque matas menos entonces al final si aquí ganas 600 millones potencialmente en otro spot en territorio también puedes sacar 600 millones solamente que tienes que aumentar el ritmo tienes que hacer más time to kill aquí por fuerza mayor porque los enemigos son más poderosos infligen menos daño infligen tienes menos rendimiento y tienes menos time to kill entonces esa reducción del rendimiento hace que tengas el beneficio que tienes por ende este escenario es prácticamente igual que orcos que trolls y cualquier otro escenario dependiendo el rendimiento vais a ganar lo establecido porque el juego se cuadró de esa manera así que este escenario si queréis dinero es superfluo por muy impresionante que parezca lo único interesante puede ser venir a por objetos aquí muy determinados y el reto de tener el acceso a este territorio pero es un desafío tan considerablemente grande y tan específico que ni siquiera supone una competición genérica no todo el mundo puede alcanzar este nivel de escenario y luego está el tema de la separación de tiempos un jugador que lleva cuatro años o cinco extenuantes jugando a black desert puede que pueda acceder a este escenario mientras que cuando este jugador entra a este escenario los nuevos jugadores evidentemente no pueden los jugadores de esa semana los que entran a black desert nuevos no van a poder entrar en este escenario entonces qué calidad de competición es esa no existe tal competición estamos hablando de un jugador que tiene una semana de juego versus un jugador que lleva años de partida no existe tal competición así que si vais buscando al mejor player de black desert no que vosotros no estáis buscando al mejor player de black desert estáis buscando al jugador que más tiempo le ha dedicado a black desert el jugador que más años de su vida ha dedicado en un juego que supone que supone un estilo de vida y ese es el enfoque que quería expresar explicaros el contexto del profit es digamos ambiguo no existe literalmente profits lo que existe son vías rápidas para capitalizar para una meta muy concreta pero hoy en día con los contenidos base del juego desarrolláis bastante bien sin necesidad de tener que tirar de profits por así decirlo de estrategias de beneficio de oportunidades de la picaresca de esto da mucho dinero lo voy a aprovechar mientras dure el juego base también hace su trabajo queréis un personaje totalmente terminado black desert nunca va a estar terminado pensad que ahora andamos con dios caído con niveles de capranitas los jugadores que quieren tener un mejor aspecto de equipamiento andan con astros oscuros en pen cuando vengan las dios caído se van a encontrar con unas astros oscuros en pen obsoletas que si las entregan a cambio de dios caído pierden capital y que si se las quedan son armas muy bonitas muy eficientes para alters armas secundarias armas extraordinariamente caras para personajes secundarios y claramente el juego tiene tiene que daros la opción de entregar vuestra arma de voz básica con los niveles adecuados de capras a cambio de dios caído porque no se les ocurriría a la desarrolladora pedirle a todo el mundo una astro oscuro o una god en pen a cambio de una dios caído porque no todo el mundo tiene acceso a una astro oscuro en pen ni a una god en pen evidentemente contexto de los equipamientos de estos escenarios estos escenarios nos ofrecen objetos este en concreto donde está que es raro este no lo tiene pero vale lo tendrá el siguiente donde está es este a donde estás esto no es fragmento de cuadro donde está la llama orígenes de la depredación marca de las arenas 32.000 por este artículo es su basura pero no es esto donde está las botas aquí está la llama lo entiendo pero porque aquí no está la llama esto es muy raro bueno aquí está la llama no expliques por qué bien aquí tenemos la llama la última llama la última que han introducido en el juego que es para las botas de ator las botas del dios caído este equipamiento lo que nos ofrece es un mayor nivel de protección del personaje pero cuando vosotros tengáis el equipo full pen y tengáis un personaje nivel 61 y a esos equipos pen de voz le pongáis unos cinco niveles de capranitas os vais a dar cuenta mágicamente que el personaje está bastante blindado no es indestructible pero está bastante blindado si luego completáis eso con una posición infinita vais a daros cuenta de que podéis plantaros en la mayoría de los escenarios quedaros justo en el medio y los enemigos los van a golpear y no os va a pasar nada sin embargo al mismo tiempo que se están golpeando están bajando la durabilidad de los equipos hasta el punto que se rompan se desequipen en ese momento empezáis a recibir daños del spot no sois invencibles pero sois bastante resistentes entonces cuando hablamos de los equipos de dios caído hablamos de unos equipamientos para alto desempeño para cuando vamos a escenarios muy desafiantes como este que tenéis en pantalla si omitimos ir a estos escenarios desafiantes evidentemente este equipo nos sobra entonces como veis en cascada tenemos equipos muy poderosos para labores muy determinadas pero que si las omitimos nos quitamos ese coste por ende nos quitamos la necesidad de capital por ende nos quitamos la necesidad de profit en cascada va cayendo en cascada podemos vivir sin las botas de ator todo jugador de black desert en la actualidad si es reciente si tiene un mes dos meses tres meses evidentemente está pasando de las botas de ator está viviendo sin las botas de ator no está detrás de los últimos equipamientos del juego aunque apunta en esa dirección el caso es que estos equipos son secundarios porque se supone que su labor es ofreceros una defensa amplificada para estos escenarios en concreto pero tomando en consideración que en la mayor parte del tiempo vamos a estar por ejemplo en los escenarios de elvia moviéndonos por green zone haciendo quest yendo a spots muy determinados de las lindas del continente para ir a por materiales enemigos conocimientos lo que sea como vamos a estar en estos territorios y no vamos a estar en estos otros quiere decir que las botas de ator más que un equipamiento de defensa es una decoración muy muy cara para el personaje existen otras situaciones como por ejemplo los eventos de voces algunos en las las mazmorras los templos de luz de alba radiante que se ven un poco beneficiados y tenemos estos equipos pero seguimos hablando de equipamientos muy avanzados en el juego equipamientos ideados para ofreceros un poco de protección contra estos escenarios solo y puramente estos escenarios podemos ir con equipo de voz ven nivel 5 nivel 10 de capras a la mayoría de los escenarios y no van a suponer un desafío la mayoría de los escenarios ya ya existentes en el entorno de black desert y no supondrán un desafío para lo que tengamos pensado hacer si vamos a ir a grinear si vamos a ir a por objetos y vamos a por tesoros y vamos a por la posibilidad infinita etcétera entonces yo cada vez que hago un vídeo intento reunir la mayor cantidad de estos datos para ir cubriendo los distintos perfiles de jugadores ese es simplemente el enfoque que alguien sacó el mapa de arqueólogos es más o menos el enfoque que quiero que quiero darle normalmente los que hacen vídeos en torno a black desert hablan de un tema muy concreto de uno solo muy exclusivo se centran en él y queman ese tema intentando dejar zanjado dicho tema pero eso lamentablemente en black desert no funciona del todo así porque el juego se actualiza los términos de la semana pasada cambian a la semana siguiente entonces como el juego está constantemente en cambio aquí el concepto no es aprender exactamente a jugar el juego el concepto es tener un criterio hacia el videojuego ese es más o menos el enfoque así que yo cada vez que desarrolla un vídeo intento transmitir a los jugadores a que presten atención a unos detalles y que ellos saquen una conclusión no quiere decir que adopten la mía yo no le doy gran valor a los equipos de astro oscuro en pen ni gore en pen a circunstancias de la enorme dificultad que tiene de encantarse que alguien encante astro oscuro en pen y que yo por ejemplo lo intenté fracase solamente lo puedo valorar en el contexto de que esa persona ha tenido un golpe de suerte no no es una extensión de que sea un mejor jugador es sencillamente que ha tenido la casualidad de que de que ese equipo le ha subido no es un estándar del juego basado en que él tuvo el golpe de suerte yo no lo he tenido me explico él no va a jugar mejor pero juego está limitado el juego está capeado entonces si yo dirijo esfuerzos en esa dirección voy a sufrir el capeo y voy a y voy a sufrir el gasto entonces no recomiendo sus equipos pen de astro oscuro por muy maravillosos y fantásticos que sean por mucho que os lo quieran vender otros divulgadores yo tengo la labor de no recomendarlos para evitar que tengáis que hacer un desembolso económico extraordinario más si cabe tener que buscar los profits y tener que desarrollar toda esa dinámica mi criterio es fijaros en otros detalles invertir esfuerzos en otras direcciones hasta que el juego se corrija que se corrija porque tiene grandes errores no es normal que un arma de voz ven valga dos mil millones y un astro oscuro de azúcar pero un astro oscuro vas valga 100 mil millones no tiene sentido ni pies ni cabeza no los tiene mientras la gracia es tener todos los personajes de la cuenta bien bien equipados independientes con su propio equipamiento full pens con buena p buen dp moviéndose por el mapa según las necesidades mientras nosotros queremos tener eso que es mucho más bonito el juego nos insta a que tengamos una única espada un único una única armadura una única arma de despertar una único de cada no tío la cosa no va así porque tú lo que entonces quise hacer es un second life me explicó quieres que yo sea una extensión del personaje y cuando quiere cambiar de personaje tengo que andar prestándome las armas no no está bien lo mires por donde lo mires no está bien yo quiero construir todos los personajes de black desert porque están todos muy bien hechos todos muy bien diseñados y son todos extremadamente divertidos los quiero todos equipados con lo mejor que pueda conseguirles si tú me pones armas de 100 mil millones evidentemente yo no tengo el dinero no tengo ni el dinero ni el tiempo porque nadie en el juego lo tiene para equipar todos los personajes con esas calidades es una cantidad de dinero extraordinariamente alta que quieres la exclusividad es un videojuego aquí no es exclusividad no es una competición no es saber quién es el mejor aquí lo que tenemos que hacer es intentar que el juego no nos time y tener un criterio de juego sano entras juegas un poco hace lo que tienes que hacer te pidas un criterio de juego sano ahora bien si el juego te obliga a estar grindeando 5 10 15 20 30 horas pues a mí se me complica vender ese juego y yo tengo que al final instar a los jugadores a que evitan ese videojuego eso es un enfoque saludable es no 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 corred de esto porque esto la cantidad de tiempo que requiere es extraordinaria vale la mayoría de los jugadores dicen que black de se roba mucho tiempo viene mi enfoque mi enfoque no requiere mucho tiempo de hecho ahora mismo lo que estoy haciendo es ahora mismo es lo que tengo en pantalla estoy buscando estos cupones de inscripción entonces yo escribo aquí ins inscribe y cojo bueno este ya lo tengo encima cojo este ticket me voy aquí reviso si tengo algún otro ticket más no abro el ticket éste le doy a doma vale primero tengo que sacar de aquí unos caballos calpeón calpeón tengo que sacar este caballo lo tengo que mandar para acá porque necesito huecos florín me vale 3 no sé muy bien cuántos caballos pueden caber ahora mismo en ese en ese establo pero yo creo que así servirá vale entonces yo activo esto activo la quest de doma del evento de entrenamiento de luna menguante y técnicamente lo que estoy haciendo es eso ahora mismo estoy haciendo el evento pequeños 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 pasos para un avance de partida no os estoy diciendo iros a grindear sacad mil millones y compraros un astro oscuro irresorio totalmente secundario vale mucho más la pena que yo invierta ahora mismo tiempo en hacer eventos y que después por ejemplo invierte un poco de tiempo en a reunir dinero para comprarle a este personaje su set de armadura tengo el arma principal tengo la arma secundaria aquí bueno tengo el despertar el principal despertar me falta la secundaria y de esa manera tengo un personaje totalmente autónomo para funcionar en el juego esto vale mucho más diréis ya pero como generas dinero el dinero tarde o temprano el juego se va a corregir y va a dar más capital aunque las cosas de más caras hay cosas que no pueden ponerse más caras no sé si me explico cuando todo el mundo de black de ser tenga dios caído en pen y tenga armas de dios caído y tenga joyería de dios caído ojo que primero vendrá la joyería de astro oscuro cuando todo el mundo de black de ser tenga full absoluto dios caído todos los demás vamos a tener full pens de joyería de voz y full pen de armadura de voz y armas de voz o sea lo que hoy es un full lo que hoy es un es un full pen pues nosotros en un futuro tendremos acceso a todos esos contenidos de manera regular siempre y cuando que el juego se siga expandiendo dato importante existen juegos en la carrera actual que tienen aproximadamente unos 20 años de vida mm os me explico 20 años de vida de hacer tiene siete años o algo por el estilo no ha llegado ni siquiera a la mitad del recorrido de muchos mmo así que la cantidad la dimensión del tamaño de black de ser pendiente de desarrollarse es gigantesca por eso mismo tenemos que trabajar en el enfoque de dar crecimiento la cuenta desarrollarla poco a poco aunque sea para ir dándole forma pero actualizaciones futuras van a modificarlo todo recientemente me comentaban sobre la cacería con francotirador esto es un enfoque a tomar en consideración si vais ahora a cazar vais a recibir una carne que se puede llamar de la criatura que estés matando si matáis alces por recibiréis carne de alce si matáis jabalís recibiréis carne de jabalí hay una actualización pendiente de black desert en la cual se eliminan los distintivos de carne y toda la carne se vuelve una única carne carne general un ejemplo es que ahora mismo nosotros tenemos múltiples tipos de carnes aquí todos dispersos ocupando diferentes slots en el inventario pues el juego se va a actualizar de tal manera que toda la carne sea un único tipo de carne se deposite en un en un hueco de inventario porque ir ahora por carne por ejemplo mixta de varios tipos mientras que si esperamos un poco más actualizar el juego y toda la carne irá al mismo a mismo slot y muy posiblemente recalculada recalculada la cantidad que nos que nos den es un enfoque a tomar en consideración entonces yo no juego con las actualizaciones que han anunciado que vendrán yo lo que hago es no perder mi valioso tiempo ese es el enfoque entonces bueno estos vídeos lo que intento con ellos es ir dando vos estos pequeños detalles estos pequeños estas pequeñas explicaciones cada uno utiliza la parte que le es útil la va moliendo la va comprendiendo y más de uno se va a fijar concretamente en un punto o en otro punto en mi caso como os digo desarrollo de partida entro hago una cosa muy puntual ahora voy a registrar el caballo este que ya llegó y me desentiendo hasta el día siguiente vale registrado lo vamos a dejar ahí de momento la misión del black spirit está hecha lo invoco que puedo invocar los del caballo para mí y puedo hacer esto y darle otra vez a doma y tenemos un 10% de probabilidad de que la misión se auto cumpla vale no se cumplió tengo que seleccionar aquí vale se volvió a seleccionar pues vuelvo otra vez hasta aquí para capturar un nuevo caballo aquí en el establo de calpeón no me queda claro calpeón si son 45 pero bueno yo voy a sacar este este caballo de aquí lo saco de aquí por si acaso para que me pueda dejar registrar dato importante y luego está que yo estoy entrenando entrenando aquí nada 16 15 15 15 15 16 16 este está pendiente esto es un ensueño grado 8 esto es nivel 15 aquí nada nivel 18 como veis esto está pendiente entrenar nivel 15 aquí otro nivel 15 nivel 10 este lo tengo que entrenar como veis 16 16 15 estoy entrenando caballos para cuando venga el evento de caballería sin prea cuando venga el evento fruto fruto entrego de golpe he calculado aproximadamente que si entrego todos estos caballos que tengo que son alrededor de unos 40 caballos aprox 40 por 40 flores del olvido cada uno de estos caballos son 1600 flores del olvido entre 100 son 16 intentos para el t10 y esto hay que prepararlo con antelación y lleva semanas de trabajo varias semanas puede que incluso un mes si no más pero es bonito porque es algo que vas preparando lentamente es algo que vas organizando poco a poco hasta que llega el día quizá esta semana pongan el evento de caballería imperial quizá la pongan la semana que viene quizá dentro de un mes no tiene mayor problema mientras más tarde más caballos prepararé y la idea es que todos los establos tengan caballos listos para ser entregados me explico que cada establos esté lleno de caballos grado 6 nivel 15 esos caballos grado 6 nivel 15 se entregan 20 flores del olvido por por cada por cada entrega de caballería imperial y si está el evento activo el doble 40 unido a los sellos de doma que eso también cuenta vamos que te lo da vengo aquí y recibo la moneda así que bueno lo vamos a dejar en este punto yo esta partida la he completado hasta que no me den más ellos ya no sigo completando más cosas ahora lo que voy a hacer es ir al personaje al que está en velia y tenía que haber entregado ese caballo que lástima bueno nada ya capturar un caballo nuevo en otra ocasión ahora me voy a velia entrego los sellos a cambio de algunas misiones que me quedan pendientes en la lista no sé si me van a dar un sello más que es como mucho lo que me queda por recibir antes del mantenimiento y yo creo que después del mantenimiento ya finaliza este evento estuvo bastante bien te dan unas cuantas recompensas y nuestra labor en términos es recoger esas recompensas a ver estos sellos estos sellos se llaman certificados certificados aquí quiero estos 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 y estos ahora vengo y hablo con este hombre y selecciono las misiones que tengo pendientes que no sé muy bien cuáles son qué raro ha finalizado el evento ah no por dios que no es este es este ya me parecía no podía finalizar bien que me falta aquí ah pues 100 fallos 20 artesanos las tres del grand prix y el conjunto clásico pues venga me quedo con el conjunto gracias y me faltan los fallos y el cofre de luna menguante artesanos pues ya os digo poco hago con eso esto es un paquete del 50% de obtención de objetos no me interesa casi mejor me llevo el paquete de 100 fallos hablo aquí entrego esto y ahora le doy a misión y tengo artesano o esto 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 que estáis viendo te permite reparar el 100% de un arma de voz o sea esto prácticamente es para una reparación gratis de arma de voz y la verdad vale más la pena eso que no el 50% de obtención de objetos porque es placebo ahora bien si lo puedo coger el de este en la obtención de objetos pues lo cojo pues no no me llega son 20 y yo tengo 8 entonces tengo que esperar a que me den más tickets si técnicamente me tienen que entregar o uno o dos si me entregan dos completo bueno no con que me den un ticket más que es el que me falta me hago el paquete de 12 que es este esta misión de aquí te da 12 sellos 12 sellos más los 8 que tengo están aquí son 20 entonces también me puedo llevar el cofre de luna menguante técnicamente el 100% de este evento esto es lo bonito de black desert entrar y hacer estos eventos tener todas las herramientas necesarias para que así sea para desarrollar técnicamente los eventos de black desert y luego todo el resto de artículos objetos todo esto es añadido es parte de otro contenido que lo puedes desarrollar si te interesa así que bueno lo vamos a dejar en este punto espero que este vídeo os haya sido de utilidad seguiré relatando los pequeños detalles en torno al juego porque mi modelo de divulgación es técnicamente este es y relatando los pequeños detalles del juego para el entendimiento para aumentar la la visión general del juego luego por supuesto vosotros como usuarios independientes vais a pulir lo mejor vais a crear criterios propios vais a crear vuestras propias estrategias y puede que alguna supere a las mías eso se vamos eso como explicaros se va viendo según pasa el tiempo también nos recuerdo que tampoco existe una estrategia sublime porque depende del tiempo que el jugador esté dispuesto o tenga disponible de invertirle hay jugadores que tienen gran capacidad pero no tienen tiempo no tienen el margen de tiempo requerido hay jugadores que tienen poquita capacidad pero tienen todo el tiempo del mundo como veis existen diferencias así que cada uno va a generar una estrategia para sí mismo más que para los demás y mi labor no es explicaros como se se hacen las cosas eso lo vais a ir aprendiendo vosotros yo lo que hago es enseñaros donde están las cosas y explicaros más o menos cuál es el enfoque hacia las cosas por ejemplo para finalizar definitivamente esto que estáis viendo en pantalla es hundir a la para la flota de cox a vuestro juicio tienes que venir aquí una hora dos tres cuatro horas pues a mi juicio no a mi juicio es tú vienes aquí en el momento que te apetezca y en el momento que saques un mapa con musgo te piras ya está sencillo y deis por qué por qué a ver has agotado tu línea de oportunidad si el juego contabiliza que te han dado un mapa pues el siguiente mapa te tiene que aumentar la dificultad no te va a llenar de mapas en una tarde no vas a sacar 20 mapas ni 50 mapas los mapas están legislados a una cantidad determinada por probabilidad eso se estudia en probabilidad básica se estudia y es que las cosas tienen que salir un promedio de veces pero del promedio no deben de subir no deben de salirse no puedes recibir más mapas de los que deberías en un día así que yo no sé si mi cantidad de mapas 234 si yo no lo sé tampoco lo voy a comprobar a mí con que me des uno al día me vale me vale me las puedo apañar con uno al día que preferiría más por supuesto preferiría que me dices el no el deben root y que te olvides de mí pero como no funciona así pero qué diantres a presión que hay un tipo entonces en qué quedamos me hundió no me hundió el barco si estará mi tropa estará mi flota empecé a hundirla yo creo que falta este pequeño porque estará mi tropa vamos yo estaba aquí vino la tropa la hundí a ver dimos a este bicho esto cuando quedan así con con un viaje es muy lamentable vale ahí sale claro ahí sale mi pirata dame el mapa vale no quiso no pasa nada de media pues cuando salto aquí de manera diaria al tercer barco ya sale sale el mapa si no sale de este será el siguiente y el siguiente otros dos barcos fantasmas y ya tengo el mapa del día puedo estar una hora más puedo conseguir un mapa más puedo estar un poquito más de tiempo y puedo incluso sacar tres mapas al día pero ya la inversión de tiempo me parece innecesaria me quedo con una caja esta fuera y ahora nada ahora esperar ahora esperar a que venga el siguiente barco literalmente me quedo aquí esperando que venga el siguiente barco no tengo que irme a otro spot no tengo que ponerme a dar vueltas por 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 el vacío existencial del océano sencillamente hago esto consigo mi mapa abro mi mapa veo que fragmento es me falta este y este para tener dos cofres y paso a lo siguiente a la siguiente parte del juego que yo decida que en el conjunto de personajes es variado así que bueno lo dejamos en este punto espero que os haya sido de utilidad y hasta el próximo vídeo